Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx presenta Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Julio, ¿qué tal estas festividades? ¿Cómo te la pasaste? ¿Cuáles? Las del catorce. No te hagas el disimulado. Los mercadólogos no festejamos el catorce de febrero, no es cierto, todos lo festejamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a su espacio honesto del coaching, coaching al desnudo, esta semana y este día. Después del catorce de febrero, como bien mencionas, vamos a hablar de unos temas interesantes el día de hoy. Antes les recuerdo las redes sociales, coaching al desnudo Facebook, arroba coaching al desnudo Twitter. ¿El tuyo? Lizy Camacho Facebook. Y Julio Álvarez, coach integrativo Facebook. Tenemos invitazos de lujo este día de hoy. Ustedes les va a encantar, estoy seguro, a todos los coaches que nos siguen de la ICS, de la International Integrative Coaching System, Smart Coaching. Les va a encantar la invitada que tengo el día de hoy. A los que fueron la séptima generación, sobre todo, y si me están viendo, pues bueno, se van a encantar. Se van a saludos a todos, por cierto. Les va a encantar la invitada el día de hoy, se los puedo asegurar, es un madrina y les paso el tipo. Vamos a hablar hoy, el tema, Liz, el tema de hoy se llama En búsqueda, buscando más bien, buscando el santo grial. ¿Qué tal? ¿Buscando el santo grial de qué? Buscando el santo grial. Nos vamos a ver muy Indiana Jones el día de hoy, no me traje mi sombrero. Vamos a hablar justamente de lo que está sucediendo, lo que está sucediendo hoy en día. Muchas veces estamos buscando, nosotros los seres humanos buscamos respuestas. Así es. Estamos buscando respuestas y en estas respuestas que estamos buscando, pues queremos, a veces no hacemos las preguntas correctas. De hecho, punto número uno y punto número dos, queremos que esas respuestas nos lleguen como por arte de magia, como de manera mágica. Queremos sobresalir, queremos desarrollarnos, queremos crecer, queremos contribuir y queremos hacer muchas cosas, pero a veces no le queremos meter el esfuerzo necesario para poder lograrlo. Otro día tuve una sesión de coaching con una persona que me decía que quería bajar de peso, por ejemplo, y por ejemplo lo pongo muy seguido, incluso lo pongo en mis certificaciones, en mis cursos, en mis conferencias. Entonces, me decía que quería bajar de peso, Liz. Entonces le pregunté, bueno, y para bajar de peso, ¿qué has hecho? No, pues he hecho, he intentado todo, me dijo. Dije, bueno, ¿y qué has intentado últimamente? El gimnasio, una alimentación sana. Más que dieta, una alimentación sana, ¿no? Saber comer. Lo que pasa es que cuando uno dice dieta, inmediatamente uno lo asocia con que te está matando de hambre. Con matarte de hambre, claro. O que nada más vas a comer puras varitas de lechuga y puras verduras. Y no, una dieta es una identificación de alimentos que te quedan a ti, a tu cuerpo. Así es. Entonces, cuando yo digo dieta, me estoy refiriendo a eso, que ya identifique cuáles son los alimentos que a mí me están bien. Fíjate que es bien interesante porque justamente hoy vamos a hablar de salud, de salud mental, de salud física, de salud emocional también, de salud espiritual, ¿por qué no? Y bueno, nuestra invitada básicamente nos va a hablar de dos de estos, espiritual y salud, que son los que ella los maneja muy, muy padre. Ok, excelente. Muy, muy bonito. En un momento más van a saber quién es, no se nos vayan, aquí, aquí quédense. Y efectivamente, como bien dice Liz, cuando hablamos de dieta, no estamos hablando de malpasarte, malcomer, morirte de hambre o matarte de hambre. Estamos hablando de una alimentación equilibrada, una alimentación sana y que te lleve, pues obviamente, a tener mejores resultados en tu cuerpo y que se note además. Sí, así es. Que se vea que estás sanote, ¿verdad? Con colorcito y todo. Bueno, pues muchas veces yo te decía, platicaba con esta persona y me decía pues que estaba muy entusiasta en querer tener una relación de pareja, en querer bajar de peso y en querer pues tener un mejor trabajo. Ok. Pero al hacerle estas preguntas, ¿qué estás dispuesta a hacer para lograr esto? Las preguntas clásicas del coaching, ¿qué has hecho? ¿Qué estás dispuesta a hacer para lograrlo? ¿Qué te falta hacer? En fin, una serie de preguntas que él le hacía. Pudimos percatarnos, ella pudo percatarse, ella pudo percatarse a través de las preguntas, pues que no estaba haciendo lo suficiente. A veces una sola pregunta es suficiente para podernos cambiar las cosas. Me acuerdo que al final de la sesión hubo una especie de quiebre, Elisa. Sí. Ya sabes que es un quiebre en coaching, ¿verdad? Sí, por supuesto. Después hablaremos de los quiebras aquí en coaching. Hubo una especie de quiebre y en este quiebre ella me confesaba que no había hecho mucho. O sea, que la verdad es que le costaba mucho trabajo ir al gimnasio, no era constante, le encontraba los pastelillos. Ay, es que aquí no. No sabía. Ahora el 14 de febrero, ¿verdad? Los chocolates por todos lados. Me imagino. No estaba teniendo una dieta favorable, tal cual lo mencionas, una alimentación favorable. Tampoco estaba haciendo nada por salir de ese lugar donde estaba de alguna manera esclavizada desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y pues no tenía una propiamente una vida social o una vida de pareja o una vida familiar sana. Tenía unas pocas horas nada más. Es que también hay que tomar en cuenta un factor muy importante. Cuando uno no procura su salud, ya sea mental, física o emocional, espiritual, nos estamos maltratando. Estás faltando al respeto, coach. Exacto, exacto. Estamos faltándonos al respeto. O sea, como bien diría nuestro, bueno, mi máster, Arturo Orantes, que por ahí algún día nos vamos a invitar seguramente. Saludos, Arturo, si me estás viendo. Bueno, hermano, si este, como, como bien diría, ¿no? La vida constantemente nos está retando. Así es. Y bueno, pues hay que, de acuerdo a esos retos, responder, ¿no? Como les decía, como les diría el coach Julio, la vida nos desafía. Y si estamos atendiendo esos desafíos, pues hay que ir hacia, hacia adelante. Exactamente. Uno de los puntos importantes, Liz, decía hace un momento, es precisamente que no nos quedemos, no nos quedemos con los sueños. Si le vamos a soñar, Liz, yo creo, hay que soñarle bien, hay que soñarle caro. Te cuesta lo mismo soñar barato y soñar caro, ¿eh? Así es, definitivamente. Te cuesta exactamente lo mismo. Soñamos caro y soñamos en grande, pues hay que hacer lo necesario si realmente quieres salir del anonimato. Y no estoy hablando de un anonimato en donde te vuelves a ser un artista célebre en televisión. ¿Y por qué no? Claro. Si es tu meta, pues adelante, ¿verdad? Claro. Ahora sí cada quien tiene sus deseos y sus sueños ahí. Pero no me refiero a eso exclusivamente, Liz. Me refiero a salir del anonimato, o cuando hablo de salir del anonimato, me refiero a salir del anonimato personal. Así es. A que si tienes meta, si tienes objetivos, si tienes sueños, ve por ellos. Si quieres bajar de peso, ve al gimnasio, tómate unos alimentos adecuados, haz lo que tengas que hacer para entonces empezar a regular. Ve al nutriólogo, ve a un coach de salud. Claro, por supuesto. Mira, una parte importante de esto, hablaste de los sueños y en una ocasión una coach me hizo una pregunta muy interesante. Jamás la voy a olvidar y es, yo le comenté, es que yo tengo un sueño, tengo el sueño de hacer alguna cosa, ¿no? Y me dijo, ok, ¿es un sueño o es una meta? Porque si es un sueño, siempre va a ser un sueño, siempre va a ser algo como inalcanzable. Si tú conviertes un sueño en una meta, pues entonces ya le pones estrategia y le pones fecha de realización. Y te lo voy a poner mejor, coach. ¿Qué tal si le vamos poniendo a nuestros sueños un objetivo aparte de la meta? Claro. Recordemos que el objetivo es un enunciado, el objetivo es, digamos, lo que enuncia lo que quiero hacer. Tienes que responder tres preguntas. Ya estamos a una herramienta, ¿te diste cuenta? Claro. A ver, anótale, tú que me estás viendo ahora, anótale. Tiene que responder a tres preguntas tu objetivo. Pregunta número uno que tiene que responder, ¿qué voy a hacer? Ok. Pregunta número dos que tiene que responder tu objetivo, mediante qué lo voy a hacer. Y pregunta tres que va a responder tu objetivo, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre un por qué y un para qué? Ah, lo que pasa es que el por qué, recuerda que cuando hablamos del por qué, estamos hablando del pasado, estamos hablando como de una justificante de por qué quiero, por qué voy a hacer las cosas. El para qué, damos un paso hacia adelante. Ah, ok. El para qué es propiamente el cuerpo y el alma del objetivo. Ok. Yo lo mencioné de esa manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mediante qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer es tu objetivo. Si tú me dices, coach, vengo a una sesión contigo porque quiero bajar de peso, es un por qué. Entonces, yo te preguntaría, ¿para qué quieres bajar de peso? Es la pregunta obvia, ¿sí o no? ¿Para qué quieres bajar de peso? El poder de las tres palabras. El poder de la conversación. Así es. El poder del lenguaje. Así es. Que hoy vas a recomendar un libro que tiene que ver con eso, Liz. Can, can, can. Bueno. Bueno, el objetivo entonces se queda en qué voy a hacer, mediante qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, les recuerdo. Y luego viene la meta. Ok. La meta es el número, la meta es la fecha. Ok. La meta es el cuál, cuántos y cuándo. ¿Cuál, cuántos y cuándo? Ahí están las preguntas para responder una meta. ¿Cuál, cuántos y cuándo? Ah, ¿quiénes me faltó? Ah, ok. ¿Quiénes? O sea, ¿quiénes? ¿Qué personas van a incluirse en esa meta? Recuerda pensar tu objetivo y tu meta a un nivel ecológico. Entonces. Ok. Bueno, pues hemos descubierto en el coaching cosas bien interesantes, muchos elementos bien interesantes. Llevo ya, pues, más de 12 años, casi 13 años ya, más bien que para 14 casi, coacheando tanto empresas como personas, one to one o empresariales, grupos, etcétera. Así es. Grupos de trabajo, trabajos, equipo, liderazgo y un montón de cosas. Y, ¿sabes? Me he encontrado eso. Me he encontrado eso. Estamos buscando, estamos viviendo muchas veces en una cultura como si fuéramos como del menor esfuerzo. Sí. Como que queremos que todo esté padre, queremos que nuestros gobernantes sean los mejores del mundo, pero no somos capaces como pueblo, como personas, como individuos, cada uno de nosotros, poder, poder exigir esto de una manera ética y de una manera con valor. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, exigimos que nuestros policías sean buenos, pero cuando me detienen en la calle, soy el primero en pedirle que, pedirle, pues, que me reciba unos cuantos pesos para que no me levante la multa o para que no se lleve la multa. Y la justificación es, es que me sale más caro pagar la multa. Entonces, pues, de eso vamos a hablar hoy. Sí. Vamos a buscar, vamos a buscar el santo grial, Liz. Ok. A ver si existe, a ver si es cierto que existe por ahí, a ver si en nuestra salud, en nuestros cinco dimensiones, ya sabes, físico, bueno, empezaría por el espiritual, espiritual, emocional, mental, físico y hasta material, pues, podemos llegar a encontrar ese santo grial, pero de la mejor manera. Claro. Vámonos a un corte, Liz. ¿A un corte? A un corte y regresamos. Ok. Couchina al desnudo. ¡Vámonos a un corte! La vida, la, 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 la. Cuando todos nos ponemos la mano, todos nos ponemos la mano. Hola, bienvenidos a tu sección Autocoaching con Lizzie. Es un verdadero placer nuevamente estar contigo compartiendo este espacio. Hoy hablaremos de la detección de valores. Pero antes de hablar de la detección de valores, quiero compartirte cuál es la diferencia entre un valor y un principio rector de vida. Un valor es tu identidad, es tu columna vertebral, donde vives. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tu valor es la lealtad, no importando las experiencias o los sucesos que tengas a tu alrededor, siempre serás leal. Si por alguna razón causa o circunstancia externa a ti no lo eres, entonces eso generará un conflicto interior y un sentimiento de malestar en ti. Un principio rector de vida es aquel que se modifica según tus necesidades psicológicas, sociales y emocionales. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, un principio rector de vida. Si mi principio rector de vida es la honestidad, procuraré ser en todo momento ser honesto. ¿Qué sucede si no lo soy? Pues bueno, si por alguna circunstancia de mis requerimientos sociales no me lo permite, no generará ningún conflicto interno. Lo tomaré como una decisión que fue a favor de mi propia existencia. Bien, dicho esto, hay que identificar los valores para proseguir con nuestro proceso de auto-coaching. Recuerda cuál era el primero de los cinco pasos, detección de valores, creencias y mi yo futuro o mi yo ideal. Recordando que mi yo futuro o mi yo ideal es cómo nos vemos a futuro al terminar todo este proceso de coaching de los cinco pasos del coach Pedro Amador. La próxima semana trabajaremos con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pues bien, ¿cómo me encuentro ahora con respecto a todas las áreas de mi vida? Con respecto a mi realidad, ¿cómo me siento? Bien, trabajaremos esto la próxima semana y es un placer estar contigo. Recuerda, por favor, estar en contacto con nosotros en Facebook, Coaching al Desnudo, Twitter, Coaching Desnudo y mi Facebook personal Lizzy Camacho. Ahí estoy para atenderte en cualquiera de tus dudas o comentarios. Me gustaría que nos compartieras, Julio, si es que eso es posible. ¿Cuál es tu valor predominante y tu principio rector de vida? Bueno, uno nada más porque a veces tenemos varios, ¿no? Mi valor predominante es la confianza. ¿La confianza? La confianza, sí. En lo personal, sí, si no me siento en confianza o si percibo que la otra persona con la que estoy trabajando, tengo algún tipo de relación, ya sea profesional o de cualquier tipo, no me tiene confianza, difícilmente puedo avanzar. Ok. ¿El tuyo cuál es? El mío es la lealtad. ¿La lealtad? Sí. En cualquier área de mi vida soy, procuro ser leal. Y si no lo llego a ser por alguna circunstancia, me causa demasiado conflicto. Entonces, procuro no estar en ambientes que me... Que te saquen de ese... Que me saquen de ese valor. De ese valor. No puedo estar en un ambiente que me saquen de ese valor. Fíjate que es bien interesante lo que dices, Liz, porque cuando nosotros vivimos en nuestros propios valores, muchas veces buscamos a que las personas que están cerca de nosotros, pues también nos identificamos o que se identifiquen con estos valores. Podemos vivir inclusive en los valores o principios rectores de las personas que nos rodean. Así es. Esa es una bonita manera de llevar bonitas relaciones. Claro. Por ejemplo, para ti lo más importante es la lealtad, como dices. Sí. Pues entonces, si yo soy compañero de Liz, por ejemplo, aquí en el programa, ¿verdad? Y aparte en el trabajo y aparte de muchas formas, pues entonces yo soy leal y vivo en sus valores de Liz. Por supuesto. Mientras estemos dentro del marco de relación que tengamos. Sí, así es. El mío es la confianza. Si Liz vive en confianza, me tiene confianza y yo lo tengo toda la confianza, pues entonces vamos a avanzar. Vamos a trabajar muy a gusto y a compartirlo muy a gusto. ¿Y tu principio rector predominante? Predominante, principio rector de vida, la honestidad. La honestidad. La honestidad. Es mi principio rector de vida predominante. Sí. Ok. Los principios rectores, recordemos, como bien dijiste, que son los que nos mueven o podemos cambiarlos. Nos vamos adecuando. De acuerdo a nuestras necesidades sociales, psicológicas y emocionales. Psicosociales. Psicosociales. De acuerdo. Entonces tendría que ver de acuerdo a la construcción de la realidad o en sus marcos de referencia, ¿no? Así es. Si estamos construyendo una realidad social donde en ese grupo, en ese lugar hay honestidad, pues entonces mi principio rector se lo puedo mover fácilmente hacia ese lugar. Así es. Y si no. Y si no. Como es un principio rector, entonces lo puedo hacer a un lado. ¿Puede ser una mentirigía piadosa, por ejemplo? Si la dijeras, no te causaría tal conflicto. O sea, no te sentirías cómodo, pero no te causaría un conflicto interno. No sentirías que fractura algo en ti. Y si es un valor, sí. Si es un valor, sí. Bueno, el valor nos identifica, el valor nos define de alguna forma. Así es. Efectivamente. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí, Lizy. Vámonos, vámonos a ver unos videos. Ah, les quiero dejar este video. Les queremos dejar porque ese video, de alguna manera Lizy, Lizy lo eligió. Les quiero dejar este video. No, eh. Ah, no, bueno. Bueno, sí, es que tú sales ahí en ese video. Chéquenlo, por favor. Y por favor, en redes, compartan su opinión. Recuerda, Coaching Desnudo, Facebook y arroba Coaching Desnudo, Twitter. Vámonos a corte. Volvemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siéntese. Ah, gracias. Vengo a misión de coaching. Ha venido al lugar correcto. He sido debidamente entrenada. Le voy a decir qué hacer y cómo lo va a hacer. Pero es que... Pero nada, yo soy la coach. Si lo que quieres es crecimiento, acércate a los profesionales. Colegio Internacional de Coaching Integrativo. ICS Smart Coaching. E, 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 E Si lo que buscas es transformación, metodología comprobada de alto impacto. ICS Smart Coaching. ¡Regresamos! ¡Sí! Bueno, es que aquí pasa una cosa. Estos videos que acabas de ver son una serie de sports que estuvimos grabando aquí con la coach Lizzie y otros coaches de otras generaciones para invitarte al Colegio de Coaching Integrativo Internacional de Coaching Integrativo que pronto ya abrirá sus puertas en el mes de marzo. Más adelante en la sección de Coaching te hablaré de ello. No te vayas, no te despegues. Por el momento, hablando del santo grial, precisamente, el baile del coaching, ¿cómo era? El baile del coaching. Ahí está. Ahí está, vamos a hacer un mix y todo, ¿no? Bueno, ok. Le quiero presentar, quiero presentar a, bueno, quiero que presentemos los dos. Sí. Valdría la pena que los dos hiciéramos. A una coach que en lo personal queremos mucho porque la sentimos parte de nuestra casa ICS y es parte de la familia ICS. Así es. Ha sido una de las personas que siempre ha creído desde el principio en este proyecto desde el 2012. Desde el inicio. Desde el inicio ha estado con los otros. Es una coach que la tenemos en nuestro corazón, muy cerca de nuestro corazón, todo el tiempo. Ella lo sabe. Ya se la disimulaba, pero ella lo sabe. Quién sabe si se la tenga creída o no, pero nosotros la queremos muchísimo. Tenemos mucho cariño y mucho amor a ella. Es una coach en salud. Ella nos va a decir dónde estudió esta especialidad. ¿Y quién es, Elisa? Ella es la master coach en salud, Marta Mayer. Un excelente coach. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. ¿Qué tal? Pues feliz de estar con ustedes viendo este gran proyecto materializado. Que por ahí he leído muchos comentarios que es súper educativo de que igual si estás perdido en lo que es el mundo del coaching, que probablemente en México esté pasando mucho eso, que aquí están entendiendo. Porque, por ejemplo, ya me di cuenta por qué, las capsulitas, explicando y también la claridad. Muchas veces confundimos, inclusive los coaches certificados, los para qué, los cómos y bueno. Y los por qué. Sí, los por qué. Entonces, eso me pareció muy claro. O sea, dije, guau, es como una clase. ¿Se acordó de las clases de la certificación? De la certificación. Práticanos, Marta, ¿qué es ahí? Mira, yo, bueno, estudié psicología clínica y tengo una especialidad a través de lo cognitivo-conductual en trastornos en la conducta alimentaria. Ok. Después ya hice diferentes certificaciones en coaching, en life coaching. Y justo como que me di cuenta que toda mi vida me gustó toda la rama del wellness. Yo de chiquita era muy deportista, daba clases de aerobics. Estoy certificada también por AFA, que es la American Fitness Association of America. y daba clases de aerobics y de entrenamiento personal, etcétera, etcétera. Siempre me gustó el bienestar, pero mi punto de entrada ha sido con la alimentación y sobre todo con trastornos en la conducta alimentaria. Me fui hacia el coaching de salud, sobre todo para trabajar con comedor emocional, comedor compulsivo. También puedo ver casos de anorexia y de bulimia, pero ya no desde el coaching. Eso ya lo hago a nivel terapéutico. Y como últimamente prefiero trabajar con la parte luminosa de las personas. ¿Qué creen que hago? Lo prefiero. Si me llegan gente, si puedo, o sea, si me pueden llegar anorexia y bulimia, que sí son casos ya psiquiátricos, pues tengo maestros, tengo compañeros que están en el mundo de la terapia. Pues se los mando y yo me quedo más bien pues con la gente que quiere hacer coaching de salud. Y trabajo ahorita principalmente muchísimo con personas que son comedoras emocionales o comedoras compulsivas. Comedora emocional es una persona que de repente tiene alguna situación que le estresa, que le enoja o algo que, no sé, un duelo, etcétera, etcétera. Y entonces come y come y come, así como hay personas que compran mucho o personas que de repente beben mucho. La persona comedora emocional nada más ante ciertos sucesos de su vida se va a estar refugiando en la comida. Se va a estar refugiando, castigando o apapachando. Y un comedor compulsivo es el que no necesita pretexto y come, 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 come. O sea, no hay pérdida, no hay duelo, no hay nada. Hay una pérdida total del control del termómetro hambre-saciedad. Entonces, desde el coaching se puede trabajar maravillosamente con estos dos casos. Marta, fíjate que aquí me nace hacerte una pregunta. Somos adictos. Estoy diciendo, estoy dando una declaración muy fuerte. Me queda claro, o sea, me queda claro lo que estoy diciendo. Ok. No, antes de decir algo lo pienso ocho mil veces, de verdad. Ok. Somos, todos somos adictos. Todos tenemos algún tipo de adicción. Todos somos adictos a algo. A algo. Ok. A lo que sea, porque nuestro impulso meostático todo el tiempo nos está avisando y diciendo qué necesidad estamos cubriendo, cuáles no, cómo cubrirlas, etcétera. Entonces, esto viene en mi libro próximamente que va a salir a la venta. Hay ganancias ocultas siempre. Hay siempre, siempre esto. Marta, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos detectar en el coaching, por ejemplo, que una persona está comiendo de manera adictiva y no porque realmente su cuerpo se lo esté pidiendo, por ejemplo? Ok. Es que en el coaching de salud justamente hacemos prácticas alimentarias, que es un entrenamiento, en donde de acuerdo a su edad, a su actividad física, trabajando de la mano de un nutriólogo o una nutrióloga, nos da el diseño del menú de su necesidad calórica y entonces se les acompaña en un desayuno, una comida, una cena, se les vendan los ojos o hay diferentes maneras y ahí te das cuenta si está funcionando hambre, saciedad y si no. O sea, después de 20 minutos, la porción que una nutrióloga calculó para el peso, la edad y demás, a la persona le tuvo que generar saciedad. Y si no, es que algo está desfasado. Y también en donde siente el hambre. A veces está sintiendo hambre emocional y en lugar de estar buscándole en comida, pues mejor que vea qué necesidad tiene que cubrir. Quiere reconocimiento, quiere aceptación, quiere compañía, trae pautas de soledad, aunque esté con gente. Entonces hay que buscarle para ver por dónde está saliendo. O hay gente que nada más trae mucho estrés, entonces tiene que aprender a relajarse para poder eliminar el peso. Y todo esto lo vemos contigo, si yo voy contigo en una sesión, me enseñas a identificar qué tipo de hambre tengo, cómo saciarme, todo esto. Es un entrenamiento, claro. Llegas a la primera sesión, se hace como un mapeo para ver en dónde estás, de dónde vienes y hacia dónde te quieres dirigir. Nuevamente, encontramos los para qué, sobre todo en coaching de salud, es muy importante el para qué. Ustedes han dado muchos ejemplos en los diferentes medios donde los he visto, que muchas veces quiero bajar de peso, pero así como general, lo que realmente es quieren conseguir un novio, quieren de repente entrar en la ropa para la boda de su hija, o sea. Hay intenciones ocultas. Claro, que si realmente las descubrimos, hacen que el camino sea muy fácil, porque están, todo lo que hagan en sus acciones van a estar alineadas a esos para qué, y los cómos y los por qué se van dando fácilmente. Fluyen, ¿no? Es que la gente encuentra como un ancla que los jala, y entonces ya es bien fácil, a lo mejor hacer ejercicio a veces no es agradable, sobre todo si te tienes que dormir una hora menos para levantarte de seis a siete. Y entonces tú, ¿para qué tiene que estar tan claro? Para que te levantes y lo hagas, y no encuentras excusas. Pero si nada más es el ay, pues delgada, y es así como una idea en el aire, no, hay que agarrar un para qué, y de todo, todo se mueve, todo se alinea, hasta incluso encuentras un gimnasio barato, te regalan ropa de ejercicio. O sea, cuando tú tienes bien identificado, ¿tú para qué? Llega. Y también que esté alineado con tus valores, ahorita lo que tú estabas diciendo. Hay señoras que de repente llegan a gimnasios y se sienten incómodas, porque hay hombres por ahí, no quiero decir que todas, pero a mí me tocaba en sesiones de que, ay, no, es que he hecho bien guapos y me da pena que estoy gordita con la lonja, no sé qué. Yo una vez leí que, pues, hay que arrancar y dar el primer paso, y que quien se burla de un gordito en un gimnasio es como ir a un hospital y burlarte de un enfermo, ¿no? Por supuesto, fíjate que es interesante lo que mencionas, Marta, y haces dos elementos aquí importantes que me gustaría recalcar de lo que está diciendo nuestra coach Marta Mayer, nuestra coach de salud. Uno, un team power o power team, tener tu power team y tener a las personas que cerca estén de ti como coach o incluso como especialista, terapeuta, médico, nutriólogo, quien sea, porque te vas a apoyar en ellos para poder generar mejores resultados en las personas. Y vámonos ahora a, me parece que Mundo Coaching. Vamos a ir a la sección Mundo Coaching. Ay, Julio nos va a presentar unas noticias muy interesantes en la sección de Mundo Coaching. Disfrútenla. Regresamos con Marta. Hola, y bueno, ya me estoy ahogando aquí, aquí para decirte las noticias del Mundo Coaching. Pues tenemos algunas noticias del Mundo Coaching esta vez. Seguimos promocionándote y diciéndote de la gira Sedientos de Paz, que ya empieza en el mes de marzo en la ciudad de Chihuahua, a partir del 18, 18, 19, 20, 21, 22 de marzo. Vamos a estar en la ciudad de Chihuahua. Ahí está apareciendo ya el eslogan, la fotografía de la gira Sedientos de Paz. Esta es una iniciativa en donde, pues, pretendemos llegar a diferentes lugares de la República Mexicana. Empezamos, repito, con el estado de Chihuahua. Y vamos a estar ahí para presentarte conferencias, presentarte muchas cosas muy bonitas. Y bueno, todo esto está hecho para que empecemos a generar desde cada uno de nosotros un mejor ritmo de vida y empezar a curar, de alguna manera, a este país de toda esa violencia y de todo eso tan fuerte que está sucediendo. Y cuando hablo de curar, no quiero decir que seamos sanadores. Hablo de curar desde el alma y curar desde nuestro corazón y desde nuestras mentes para que podamos empezar a generar mejores resultados en México. Para eso es la gira Sedientos de Paz. Queremos paz. Todos queremos paz. Otro punto del mundo coaching. Bueno, pues, tenemos ya próximamente, ¿verdad? La certificación en GIE, en lo que le llamamos coaching internacional empresarial o de negocios. Y de negocios, de hecho. El día 6 de marzo empezamos. 6, 7 y 8 de marzo. Y esta certificación, pues, está simple. Si quieres empezar a facturar un millón o más en los 24 meses, y te gusta el dinero, pero además encontrar un buen para qué, porque como bien nos decía la coach hace un momento, el dinero no nada más, o cualquier meta, de hecho. No nada más es tenerla ya. Si tenemos claro nuestros para qué, los cómos llegan fácil, llegan solitos. Tenemos la certificación 6, 7 y 8 de marzo, módulo 1. Tenemos la certificación también 27, 28 y 29 de marzo en Master Coaching Integrativo. Certificación Internacional en Master Coaching Integrativo. Esta es 27, 28 y 29 de marzo. Si ella eres coach, pues, entonces, vente a certificar a una de las mejores certificaciones que hay en México actualmente. Nueve especialidades, más de siete herramientas, más de siete corrientes distintas, filosóficas, psicológicas, etcétera, para que puedas tú aprender a hacer sesiones de coaching. Y si no eres coach, pues, bienvenido. ¿Qué esperas? Y, por último, resulta que dentro de más o menos una semana ya te lo voy a traer, por fin. El unicornio azul ya no es un unicornio azul, ya no más, ya es real. Ya se presenta el libro. Presento mi libro ya la semana que entra aquí en el programa. Ustedes van a ser los primeros en saberlo. Lo están sabiendo en este momento. El libro se llama Coaching al Desnudo. Ya les hablaré más de él en la siguiente semana. Ahora sí, prontamente, en 15 días máximo, ya va a estar a la venta. Bueno, estas son las noticias de Coaching al Desnudo por el momento de esta semana. Nos vemos en la siguiente semana. No olvides redes sociales y Twitter. Arroba Coaching Desnudo. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? He sent me those first two pictures with the knee braces, the back brace, the canes, 297 pounds, and his belly was out to here. And I was thinking, God, how am I going to help that guy? When you get what you want and not what you need. When you feel so tired that you can't sleep. When you feel so tired that you can't sleep. When you feel so tired that you can't sleep. ¡Suscríbete al canal! 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 te vas a otro gimnasio. Igual, si no te sientes cómoda con la dieta, cambies de dieta, pero no abandonas. No, no, no. Vas probando hasta que encuentres la que haga clic contigo. Y te estoy hablando en el caso, por ejemplo, de una mujer de 60, casi 70 años, que a lo mejor sí es una educación hasta diferente. O sea, va mucho hacia sus valores y creencias, donde es en otro lugar donde se siente cómoda. Y lo cuento porque me ha pasado. O sea, me pasó un caso en específico. A lo mejor la gente más joven se adapta más y se avienta en trabajar, a ver por qué me incomoda y demás. A veces hay personas que no quieren trabajar eso y más dicen, no, pues mejor me meto a donde me siento cómoda. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Julio? ¿Mi experiencia en qué? En el gimnasio, por ejemplo. ¿A ti qué te gusta hacer ejercicio? Pues a mí sí me gusta, me gusta mucho y yo sí voy. Mi experiencia es que a veces las personas dejan de ir o van porque encuentran una motivación. Recordemos que las motivaciones son externas y muchas veces también lo que tenemos que buscar, que es lo que tú hablabas, Marta, es la inspiración. Ok. Lo que nos inspira es interno. Si podemos dividir claramente, si puedes dividir claramente qué es lo que te está inspirando internamente y qué es lo que te está motivando externamente, agárrate de estos elementos porque estos son los que te van a llevar mucho más lejos. ¿Qué libro tenemos esta semana, Liz? Pues el libro de esta semana, pues tú nos vas a recomendar un libro muy interesante que va, Doc, con toda esta conversación, ¿no? Vamos a la sección del libro de la semana con Julio Álvarez. Y bueno, esta semana justamente el tema que estamos hablando, que no es que estemos buscando todo así como que nos caiga del cielo. Y lo del cielo solo cae la lluvia, de hecho. Uno que otro meteorito a veces. Y basura espacial. Pero no nos cae otra cosa. Bueno, pues este libro que voy a recomendar esta semana se llama La Ontología del Lenguaje, de Rafael Echeverría. Ahí lo tienes, ahí lo tienes en pantalla. La Ontología del Lenguaje, de Rafael Echeverría. Y a cómo nuestras conversaciones, nuestras conversaciones internas y nuestras conversaciones externas van creando nuestra realidad. Dice uno de los preceptos claves del libro justamente es este. Cuando el lenguaje no solamente habla de nuestra realidad, sino que la va creando. Y yo te hago una pregunta que a ver si vamos respondiendo para la siguiente semana. Nos quedamos con esa pregunta. La pregunta va a ser, ¿tu palabra sigue al mundo o el mundo sigue a tu palabra? Esa es la pregunta. Y este es el libro de la semana, decía La Ontología del Lenguaje, de Rafael Echeverría. Gracias. Hola, muy buenas tardes. En esta sección vamos a ver el tráiler de la semana. Y la película de la semana es Comer, Rezar, Amar. No te puedes perder esta película. Esta película hace mucha referencia de cómo a veces no tenemos un cuidado en nuestra salud mental, física y emocional. Es una excelente película. No te la pierdas. Es también un ejemplo de auto coaching, de cómo puedes ir tomando las herramientas de tu entorno para ir trabajando contigo mismo y con toda tu estima. No se pierdan la próxima semana. Les voy a recomendar una película también súper, súper buena para tu autoconocimiento. Gracias. Regresamos. Regresamos. Oye, pues a mí me sigue interesando mucho. Este tema de la película está padre. Comer, rezar, amar. Bueno, habla de tres elementos clave que hemos mencionado justamente aquí con nuestra coach invitada, Marta Mayer, con nuestra coach de vida y de imagen de Tercerlisi Camacho, que habla justamente sobre esto. Comer, pues habla de la salud a nivel alimentario. Así es. Este, rezar, habla de la salud un poco más espiritual a lo mejor, o sea, dónde pones tu fe, de dónde estás poniendo tu fe, valores, intuición, creencias, etcétera. Así es. Y amar, que habla de las emociones justamente. ¿Es así? Así es, la importancia del amor hacia uno mismo y el amor hacia los que nos rodean. Hacia los que nos rodean. Marta, ¿cuál sería la, así como, como un buen plan de acción para que las personas no estuvieran como yendo a que los, a que los compusieras a cada rato? Platícame esa historia. Es que si alguien va contigo a que lo compongas, pues entonces no está siendo un buen proceso. Ajá. O sea, el chiste es como proporcionar las herramientas. Ok. Que la persona ya en cualquier lugar en donde se encuentre las pueda como reactivar. Justamente en, a lo mejor para otros aspectos de su vida sí regresa a sesiones. Pero para un plan de alimentación, en cuanto a lo que tiene que ver salud, pues es muy fácil aprender. Es más, todos ya somos casi expertos en lo que tenemos que comer y en las porciones. Y si no, para eso son los entrenamientos de coaching. Y lo que se te enseña después es el manejo emocional y el equilibrio de los pensamientos, técnicas de relajación. Entrenamiento de coaching de salud, lo aprendes y tal vez hay después ajustes, pero no están regresando a repararse. Y si están regresando a repararse es que no lo hiciste bien. Para otros aspectos de tu vida, negocios o life coaching, etcétera, etcétera, sí puedes regresar porque son diferentes cosas. Pero para comer es como entender la gasolina que le metes a tu cuerpo. Cómo la procesas, lo que tiene que ver con emociones y pensamientos. Una vez que haces un buen proceso de coaching, se te queda de por vida. Claro. Qué interesante lo que mencionas. Marta, antes de que pase cualquier cosa. Perdón, hay necesidades específicas. Para niños es una pauta, adolescentes, adultos y tercera edad. Ahí a lo mejor son los ajustes diferentes, ¿no? Porque a lo mejor ya alguien de la tercera edad necesita un tratamiento también acompañado con geriatra y demás. Y además también los adultos cambian porque no es lo mismo un adulto que no hace nada de ejercicio a un adulto que, por ejemplo, le gusta hacer ejercicio. Por supuesto, las necesidades son diferentes. ¿Quieres comentar algo? No, quería que antes de que ocurriera cualquier cosa nos des tus datos, por favor. Mira, en mis redes sociales estoy como Marta Mayer en Facebook y en Twitter como Mayer-Marta. Cualquier cosa ahí me pueden ubicar y estoy próxima a hacer muchas cosas muy interesantes, ya les contaré. Entonces, aparte de que estoy con ustedes, feliz de estar siempre colaborando. Por ahí vienen cosas bien interesantes, entonces pues síganme y ahí estamos en contacto. Oye, Marta, hablabas hace un momento sobre entrenamiento en coaching de salud, pero ¿te referías a que van las personas contigo a aprender a comer? A ver, hablemos un caso específico. Un comedor compulsivo o comedor emocional va conmigo, además de aprender cómo comer, a manejar las emociones, a manejar el estrés, a cuánto tiempo necesita descansar, a limpiar sus relaciones. Porque también tiene que ver a veces, estás en una relación de pareja que no te gusta o con tus hijos en una conducta abusiva, etcétera, etcétera. También vas a desarrollar una práctica espiritual, amar lo que haces y si no lo amas, transformarlo de tal manera que sí lo ames o cambiar completamente lo que haces. Y también aceptar y gozar al cuerpo como se tiene. O sea, es como un mapa que vamos llevando de la mano para que desde como tú llegues termines ya 100% libre y con una nueva vida. O sea, entrenamos a la gente que tenga buenos hábitos de vida para tener un cuerpo sano, saludable, estar en equilibrio emocional y con una paz mental que te permita materializar lo que tú quieras. Y que no haya excusas ni pretextos y de que puedan generar mejores resultados. Sí, estoy claro. Por ejemplo, por ejemplo, se llama, tú haces algo que se llama Reto Detox, ¿no? Sí. Háblanos de esto. ¿Hay alguno cercano para que la gente pueda empezar? Acabamos de empezar uno ahorita, o sea, apenas empezamos el lunes, o sea, hace tres días. Lo estamos haciendo seguido, entonces, pues próximas fechas. Y el Reto Detox, que está muy de moda el término y está en todas partes, nosotros lo hacemos con alimentos, o sea, sí se come, porque el cuerpo nosotros sabemos que necesita para el proceso de digestión que sí pase alimento sólido. Y entonces, bueno, pues ahí usamos alimentos que no inflaman, que no causan acidez y que también no están muy saturados en nuestro cuerpo. Entonces, es un proceso que tienen que entenderle para que lo puedan hacer. Y muchas veces sirve como para borrón y cuenta nueva y empezar hábitos nuevos. Les voy a contar el chisme, yo hice el Reto Detox y me siento, desde que lo hice, me siento espectacular. Es como resetear el organismo. Así es. Como borrón y cuenta nueva y empezamos con los nuevos hábitos. Ok, perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, pues aquí lo interesante sería saber, a ver, si ya hablamos de la salud, ahora, ¿qué hay con las emociones y qué hay con la espiritualidad? Con las emociones, con la espiritualidad. Y las emociones hay que contactarlas, hay que sentirlas, todas son maravillosas, todas son valiosas. Dejarlas sentir, Marta, porque estamos acostumbrados, perdón, pero... Anestesiarlas. Anestesiarlas. Y sabes qué... O a negarlas. A negarlas también. A negarlas también. Y a huir de ellas, de hecho, o sea, por ejemplo, estamos acostumbrados hasta por cultura, se nos ha hecho cuando estamos desde pequeñitos, si sientes enojo, no lo muestres, ¿no? A los niños, por ejemplo, es muy claro, a los varones, los niños no lloran, ¿no? Si eres mujer y te está... Eres demasiado emocional. Eres demasiado emocional, o te tocó el marido así, aguanta. Tu cruz. Esa es la cruz que te tocó cargar. Anda, no, no se vale, no se vale, o sea, ni para un lado ni para el otro, ¿no crees, no crees coach? Sí, claro, además, bueno, las emociones son maravillosas. Las de alta vibración, pues, te impulsan, te motivan, como la pastillita del Pac-Man. Y las de baja vibración, que son las que te traen cachateando la banqueta o arrastrando la cobija, son indicadores para hacer cambios. Eso es. ¿Para qué me estoy enojando? ¿Para qué me estoy entristeciendo? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que sentirlas, hay que contactarlas, hay que vivirlas y metabolizarlas. Y dejarlas salir en toda la máxima expresión. A ver, ¿cómo siento el enojo, no? ¿Cómo siento la alegría? ¿Cómo siento el amor, no? Porque si no las reconocemos, pues, ¿cómo vamos a trabajar con ellas? Pues, fíjate, me encantó esta forma de sacarlas, Liz, lo que mencionaba hace un momento Marta, ¿no? Metabolizarlas. O sea, no solamente las siento, sino también las metabolizo. Al metabolizarlas, las libero, Marta. Y te quedas con el mensaje que te están dando. Solamente con el mensaje. Y las sueltas, es como una energía que entró a ti, haces buen uso de ella y la procesas. Y lo que sigue. Y se va al lugar que le corresponde, sin causarle daño a nadie ni a nada, porque eres responsable. Sí. También los pensamientos se vuelven más claros. Sí. Porque cuando es muy emocional, la mente está muy confusa. Claro. Sí. Interesante, muy interesante. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues ya sabes que tenemos, como siempre, como cada semana en este caso, ¿verdad? A nuestra coach de parejas, de relaciones y de sexualidad. ¡Eh! Oigan, está súper alineado con la alimentación. Claro. La gente que no tiene buenas relaciones sexuales o buen amor con su cuerpo y su sexualidad, independientemente de las relaciones sexuales, tiene muchas veces problemas en la alimentación. Tiene problemas en la alimentación. O sea que... Y de salud también. O sea que la coach Verónica Olicón seguramente nos va a pedir que tengamos sexo y hagamos el amor. Vamos entonces a la sección con Verónica Olicón, nuestra coach de relaciones y sexualidad. ¡Bienvenida, Verónica! Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, les decía que me da mucho gusto estar aquí. Estoy tan emocionada que me estoy adelantando porque el hecho de escuchar a Marta Mayer, pues entusiasma, sobre todo cuando estamos hablando de salud. Pero en sexualidad, por supuesto que también existe el término de salud sexual. Y es de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. Fíjate que la mayoría de las organizaciones mundiales que giran en torno a la salud, mencionan que la salud sexual no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es el estado de bienestar. A mí, aquí voy a retomar una definición o una manera de ver la salud sexual de la Asociación Mundial para la Salud Sexual que menciona que la salud sexual es el proceso de consecución de bienestar orgánico, emocional y social del ser humano sexuado. Fíjate, y aquí voy a empezar a cuestionar este punto. ¿Te reconoces como un ser sexuado? Porque para empezar tendríamos que iniciar con este cuestionamiento. ¿Te sabes una mujer con toda la capacidad para experimentar placer? Y tú como hombre, ¿cómo vives tu sexualidad y cómo vives tu cuerpo? Fíjate que aquí cuando hablamos de este, porque además es un derecho, el vivirte plenamente sexuado, el vivir plenamente tu sexualidad. Pero no es posible si tú no haces uso o si no ejerces este derecho. De ahí la importancia de cuestionarte si estás viviendo en plenitud sexual. Y en este sentido, fíjate que hay varios elementos de los cuales podríamos hablar. En este momento quiero mencionarte algunas tareas para que te las lleves en relación a la salud sexual. Primero, recupera tu cuerpo. Recupera tus sentidos. Tócate. Siéntete. Vívete. También libera tus pensamientos. ¿Qué tal si empiezas a fantasear y te das permiso de erotizar tu mente a través de las fantasías? E ir descubriendo y notando aquellas creencias que pueden ser limitantes y que no permiten precisamente que hagas una adecuada relación con tu cuerpo, con tu placer y con tu erotismo. Y lo que mencionábamos, empezar a desgenitalizar la sexualidad. Eres más que pene, que vulva, que coito. Eres mucho más que eso. Entonces, ¿qué tal si te tocas? Muy bien, pues esas son las sugerencias, los comentarios de este día. Gracias, Coach. Gracias, Vero. Gracias, Verito. Bueno, ¿dónde te encontramos, Vero? En Facebook, como Coach Verónica Olicón. Y ahí todas sus sugerencias, comentarios, preguntas para que podamos contestarlas. Excelente. Y bueno, ya se acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho que estén con nosotros. Esperamos, Vero, la siguiente semana. ¿Dónde te encontramos, Marta? En Marta Mayer o Mayer-Marta. Mayer-Marta. Un placer que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Este es tu casa cuando quieras. Gracias. Y vas a venir más seguido. Te vas a invitar más seguido. Ok. Vero, gracias. Lizy. Muchas gracias. Es un placer compartir el programa con todos ustedes. Recuerden, en redes sociales, Facebook, Coaching al Desnudo, arroba Coaching Desnudo, Twitter, Lizy. Lizy Camacho y arroba Lizy Imagen en Twitter. Y bueno, Julio Álvarez Facebook. Les agradecemos. Nos vemos en la siguiente emisión. Coaching al Desnudo, el espacio honesto del coaching. Gracias. 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 Radio TV punto MX presento. Radio TV punto MX presento.